¿Qué es la crisis que nos ha enseñado en la gestión de nuestras personas y de nuestros recursos humanos? Una época complicada que lo que nos ha enseñado sobre todo es que tenemos que adaptarnos a cambio, que eso es lo que nos ha enseñado la crisis, adaptarse a la situación de manera acelerada y en periodos de incertidumbre. Desde la gestión de recursos humanos han sido momentos muy complicados, duros, en los que había que centrarse quizás en sobrevivir. No es el caso de la entidad que yo represento, de Caja Viva, que quizás hemos pasado la crisis con su altura y en una situación más cómoda, pero sí ha sido la tónica general en este país, por desgracia. Y el futuro, pues teniendo siempre claro lo que ha pasado y por qué ha pasado, pues tiene que ir centrado en gestionar talento, en tener claro que hay que centrarse en las personas, los recursos humanos tienen que estar volcados en ver personas en su componente general y en esa gestión completa del empleado como persona. Bueno, desde Caja Viva Caja Rural tenemos siempre y hemos tenido siempre muy claro que tiene que ser un punto fundamental. No concibimos nuestra historia sin tener relación con la universidad, en este caso de Burgos y en cualquier sitio de los que estamos implantados. Es una parte de responsabilidad social corporativa, tenemos que apostar por el talento que está en las universidades y ayudarles a completar su formación y ayudarles a entender por dónde tiene que ir el futuro laboral. Tenemos que ser partícipes de esa historia y la universidad también se tiene que nutrir el entorno profesional, que es una relación continua, bidireccional y muy enriquecedora para ambas partes. No entendemos desde Caja Viva de otra manera la relación con la universidad. Para nosotros es muy fructífera porque entendemos que la relación con la universidad a la hora de, por ejemplo, el tema de las prácticas es una cantera perfecta porque no hay mejor proceso de selección que ver a un futuro profesional sobre el campo de acción y viendo cómo funciona y cómo trabaja y cómo se realiza su desempeño. Y desde luego que es una parte fundamental para ver e incorporar a nuevos profesionales y darles también la orientación que nosotros necesitamos. Como consejo a los futuros profesionales, varios. Yo les diría capacidad de adaptación. El entorno profesional, si algo nos ha demostrado la crisis, es adaptación al cambio continuo y flexibilidad mental. Capacidad de aprendizaje continuo. Tenemos que tener claro que no solamente se aprende en la universidad, que el profesional cualificado tiene que estar continuamente formándose y preparándose para el futuro y por lo tanto no se debe abandonar nunca la formación y la cualificación. Y capacidad de aprendizaje. En ese sentido son mis consejos y uno que siempre tengo claro y siempre doy, que es tener claro donde se quiere llegar. Es decir, para saber o para llegar a la meta hay que tener clara cuál es la meta. Y ese trabajo de interiorizar y de pensar y de reflexionar sobre para qué es válido uno, cuáles son sus competencias profesionales y dónde puede desempeñar de una manera correcta su trabajo, es fundamental para luego ir dando los pasos y pedir consejo en el Perú.